las extensiones de chrome son como pequeños programas que se ejecutan dentro del propio navegador chrome como veis hay extensiones de todo tipo y funciones el problema es que solo funciona en el navegador chrome para windows las extensiones no se abren en el navegador chrome para android para empezar no vamos a usar el navegador chrome sino otro llamado kiwi browser desde los ajustes ya aparece la opcion extensiones y desde este enlace podemos ir directamente a la web oficial del navegador chrome donde estan todas las extensiones para instalar pero no vayamos tan rapido que antes de empezar a instalar extensiones como un loco vamos a hacer algunos cambios en la configuracion del navegador primero donde pone descargas desmarcamos la opcion preguntar donde se guardara el archivo la siguiente opcion que vamos a configurar se encuentra en los ajustes generales de android dentro de las apps instaladas si tienes miui usa el atajo manteniendo la aplicacion pulsada y dentro de este ajuste vamos a otorgar permiso para que acceda al almacenamiento sino no podremos descargar nada asi que lo dejamos en permitir siempre y ahora si que podremos buscar alguna extension y voy a hacer una busqueda de extensiones que por ejemplo nos permita almacenar videos en el telefono los videos que te encuentras en paginas web de internet pues los vas a poder descargar en almacenamiento del telefono voy a instalar este del triangulo rojo y al pulsar en añadir extension puede que te salga este error pero no pasa nada esta instalado de hecho la propia web te da la opcion de desinstalar es decir que esta instalado y ahora simplemente te metes en una web donde haya videos pones la web en formato escritorio abres la extension que tiene un acceso en los ajustes del navegador y esta pestaña tambien la vamos a poner en formato escritorio y ya tienes los links para ver directamente el video en el telefono en distintas calidades de imagen y ademas tenemos la opcion de descargarlo al almacenamiento del telefono y por defecto todos almacenan en la carpeta download y aqui estoy mostrando como con una extension podemos pasar una foto a pdf facilmente podemos usar todas las extensiones que hay en la web la respuesta es no no vamos a poder usar las extensiones que requieran de un uso del hardware del telefono por ejemplo las extensiones para grabar la pantalla del telefono no sirven porque la extension no identifica correctamente el driver de la pantalla del telefono que tiene una arquitectura distinta a la de windows por lo tanto no sirve para este tipo de extensiones las demas extensiones suelen funcionar en el telefono hay miles tampoco las he probado todas pero suelen funcionar bueno pues hasta aquí el video nos vemos en el proximo video